Con la visita del secretario de gobierno Erick Cisneros a la ciudad de Pánuco, se constataron los trabajos que ha realizado el gobierno de Oscar Guzmán de Paz, para ser testigo de la nueva creación de la unidad básica de rehabilitación que estará dotada de varios servicios médicos y que se complementa con las acciones del desarrollo integral de la familia. Además se realizó la apertura e inauguración con el nuevo acceso que brinda beneficios no solo a los colonos, sino al ingenio cañero que se ubica en la ciudad de Pánuco y que es el sector más importante en la generación de empleos. Y además se pudo constatar el nuevo parque vehicular con el que ayudarán a mejorar los servicios que presta el ayuntamiento y que ha sido parte de las demandas de la población en sus necesidades para mejorar accesos, el traslado de enfermos, así como la aplicación de programas que vienen a dar un beneficio a la población. De la sociedad productiva como aquí hoy lo estamos viendo con el grupo Pantaleón aquí en el ingenio, pues hay buenos resultados y eso es lo que estamos buscando, que todos podamos remar en la misma dirección y los objetivos que nos vamos planteando los podamos seguir entre todos en equipo. El alcalde Óscar Guzmán de Paz agradeció la visita del secretario de Gobierno Erick Cisneros y que de manera coordinada se sigue trabajando para continuar con la transformación. Más noticias Pedro Díaz